Hola, mi nombre es Jimena González Aguilar y soy la presidenta de la Asociación de Estudiantes de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. Como Junta Directiva queremos darles la bienvenida a este primer ciclo lectivo del año 2021. Sabemos que la situación que nos ha afectado mundialmente es bastante difícil, pero tanto profesores como personal administrativo y nosotros como Junta Directiva hemos trabajado en conjunto para organizar planes remediales y otras actividades para que ustedes puedan sobrellevar de la mejor manera este curso lectivo. Al final del video pueden encontrar información de otras personas integrantes de la asociación, así como nuestro correo electrónico y el resto de nuestras redes sociales. Nos alegra que nos acompañen y estamos para ayudarles en cualquier cosa que necesiten. Gracias por ver el video.